Nuevos valores, y esos nuevos valores nos han permitido compartir la primera semana con Sandro. Yo soy Sandro, dijo, y llenó esta sala y compartió. La semana recién pasada estuvo Mon Laferte, y Mon Laferte cantó todo, todo, en una sala espectacularmente llena. Y hoy nos corresponde presentarle una nueva atracción, una nueva artista chilena que busca imponerse con la música de ella, y posteriormente, después, imponerse con sus propias canciones. Siempre junto a Digital Vision, las cámaras que están funcionando para llevar toda esta fiesta a toda nuestra provincia en Loa. Y también, Glamour Studio Niles, que hacen posible la llegada de nuestros artistas acá. ¿Estamos bien? Vamos a continuar. Desde la televisión chilena, para disfrutar sus canciones. Gracias a cada uno de ustedes por haber asistido. Ojalá sean plenamente interpretados por esta artista emergente de nuestro país. Su nombre, Tamara Molina. Así, ese es su nombre verdadero. Y es el nombre de todos los amigos de Calama. Tamara Molina. Pero a partir de este instante, nos transformamos, ella se transforma, y nos promete un show espectacular. Aquí están las canciones de Yo Soy Miriam Hernández. A ver ese aplauso. A ver que la soledad golpea, ahora que no estás aquí, a, 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 quien cuida nada de mí, a, 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 a. ¡Buenas noches, Calama! Un duro golpe de tu desamor, una lanza que vino y que me atravesó. A, 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 a. Después de todo, soy quien dijo no. Como ves, me has secado, dividido en dos. A, 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 a. Mientras más estoy sintiendo más suel en cada instante. Mientras más estoy sintiendo más suele cada instante. Mientras más cada noche ya sufro bastante. Y si detrás de ti ya se me va la vida Te ciego bajo el aire, tu recuerdo me castiga Ahora que la suele va a golpear, ahora que no estás aquí ¿Quién cuidará de mí? Ahora que la suele va a golpear, ahora que no estás aquí ¿Quién cuidará de mí? ¿Quién cuidará de mí esa noche? A ver ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí es! Con fe se quema mi piel Pero ya lo que sentía que no hace volver Mi miedo fue ir a volverse locura Y mi alma se ha ido en búsqueda tuya Y más duele cada instante Mientras pasa cada noche ya se usó bastante Y si detrás de ti ya se me va la vida Te has llevado el aire, tu recuerdo me castiga Ahora que la suele va a golpear, ahora que no estás aquí ¿Quién cuidará de mí? Ahora que la suele va a golpear, ahora que no estás aquí ¿Quién cuidará de mí? Y me duele tu silencio que lo llevo adentro Y amado en memoria, creces con el tiempo Tu recuerdo me castiga, tu recuerdo me castiga Me castiga, me castiga Quiero saber, quiero saber, déjame ver Quiero saber, ¿quién cuidará de mí? Quiero saber, quiero saber, déjame ver Quiero saber, ¿quién cuidará de mí? Ahora que la suele va a golpear, ahora que no estás aquí ¿Quién cuidará de mí? Dime, ¿quién? Ahora que, dime, ¿quién? Quiero saber, ¿quién cuidará de mí? ¿Quién cuidará de mí? Muchísimas gracias Salud chicos Maestro, si puede bajar un poco la música, por favor ¿Cómo están queridos, queridas, querides? Yo me encuentro muy feliz esta noche de estar aquí Compartiendo junto a todos ustedes Y la verdad es que quería contarles algo Una infidencia, porque esta es mi primera vez De verdad, definitivamente Esta es mi primera vez en Calama Cantando Así que, ¿cómo hemos venido a cantarle el amor? Yo sé que todos, todos, todos ustedes Se saben las canciones de la gran diva de América Así que, continuemos con nuestro show Para ustedes, herida Yo no sé qué hacer Me enamoré de ti en un día Y no sé por qué Hiciste renacer mi vida Aun sabiendo que lo nuestro Aún sabiendo que lo nuestro Esta situación De verte tanto a escondidas No puede seguir Me daña sin querer mi vida Y hoy que estoy en agonía Te recordaré Te recordaré Y así yo vivo a mi vida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre a mi lado Por siempre a mi lado No te vayas sin mis manos Cuánto te amo Debes entender Que ya no sé Ir mintiendo En este duelo Que se deshace con el tiempo Y hoy que estoy en agonía Te recordaré Linda mi amor Nunca olvidaré Que me perdí en tu mirada Y a través de ti Logré saber cuánto te amaba Y hoy te marchas de mi lado Por otro querer Querida En esta iglesia God, mi amor En esta iglesia Y por mucho energía Y ahora Y hoy que estoy en la iglesia Pero en esta iglesia Lleguer 굉장aré Y aquí yo vivo soñando Y aquí estarás a mi lado Por siempre a mi lado No te vayas sin saber No te vayas sin saber Salud por ustedes Salud por la libertad ¿Sí o no? Libertad, libertad, libertad Quiero darle las gracias por su hermosa energía Y continuemos con el show Vivir así es seguir perdiendo La razón un poco más Vivir así es morir fingiendo Que nada importa ya Vivir así imaginando Que me vienes a buscar Me salvarás de este mal sueño ¿Y quién puede vivir así consciente? Estoy tan sola y no puedo tenerte Rescátame de aquí Que ya no puedo más Estoy desesperada vida Rescátame de aquí Que tengo miedo aquí encerrada Y no te puedo encontrar No sé vivir En este infierno Rescátame de aquí Rescátame de aquí Y así es en mi sueño Que no tiene explicación Y así es el problema Que no tiene solución Y así es pedirle al tiempo Que me quite esta ansiedad O que de una vez Me rompa el sueño Y te busco entre las sombras De la gente Y puedo ser el mío Aquí en ti no sé Rescátame Rescátame de aquí Que ya no puedo más Estoy desesperada vida Rescátame de aquí Que tengo miedo aquí encerrada Y no te puedo encontrar No sé vivir Y muero por dentro Rescátame de aquí Y en este invierno Rescátame Rescátame de aquí Que ya no puedo más Rescátame de aquí Rescátame de aquí Rescátame de aquí Rescátame de aquí Ahora vamos a continuar con una canción Uno de los hits iniciales de Miriam Hernández Te pareces tanto a él Será mejor que te lo diga de una vez Antes que llegue a suceder lo que sospecho Hay un amor que no he podido desprender De lo más solo de mi ser, por más que quiera Tenía tus manos, tu mirar, tu candidez Y como tú eras un atento caballero Pero de pronto fue un infierno vivir con él Y si he salido de las llamas Debo cuidarme de caer en el brastero ¿Cómo dice? Cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a él Cuando en su alma solo existía yo Y me era fiel Te pareces tanto a él Es un consuelo Porque creo que algún día Te llegaré a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a ti también Tenía tus manos, tu mirar, tu candidez Y como tú eras un atento caballero Pero de pronto fue un infierno vivir con él Y si he salido de las llamas Debo cuidarme de caer en el brastero Te pareces tanto a él Te pareces tanto a él Cuando me amaba Porque creo que algún día Y de él eras fiel Te pareces tanto a él Y es un consuelo Porque creo que algún día Te llegaré a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a ti también También te perderé Muchísimas gracias Acabo de comprar terreno, les cuento Así que Ahora soy accionista, querida Anthony Continuamos con la siguiente canción, por favor Mi nombre que yo no quema algo de mí La sonrisa ancha, pierna la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos Y es mi loco amante, sabiduré El hombre que yo amo No le teme a nada Pero cuando ama lo estremece todo Tiene manos fuertes, cálidas y puras Me toman sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio ser Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Sabe que lo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve al niño El hombre que yo amo Yo era loco, pero loco El hombre que yo, siempre sabe todo No sabe renuncos, no entiende rencores Él arregla todo con sabiduría Con eso de mi alma Él me da la vida El hombre que yo amo Camina en mi mente Es mi único ídolo Entre tanta gente Él hace una fiesta Con mi pelo suelto Piedrón de mis sueños Suelte de mi almohada El hombre Me toman sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio ser Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo, siempre sabe que lo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve al niño El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero, loco Pero loco mío Pero loco ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Me toman sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio ser Él me da alegrías que nadie me dio Muchas gracias Oye, como que me anduvo mareando la altura un poco ¿O será el vodka? No, esto es agua mineral, chiquillo Yo soy abstemia Como todos los artistas chilenos, por supuesto Hagamos un saludo Yo quiero saber si esta noche hay alguien celebrando algo Aparte, por supuesto, de haberme venido a ver a mí ¿Hay alguien? ¿Algún cumpleañero? ¿Un aniversario de matrimonio? Mi amor, ¿cuál es tu nombre? Voy a bajar enseguida, a ver Vamos por acá Mi amor Toma, párese por favor, un poquito Para que celebremos todos juntos ¿Cuál es tu nombre, mi vida? Luisa Por favor, démosle un aplauso gigante a Luisa Que está celebrando junto a todos nosotros su cumpleaños Y vamos a entonar todos juntos El cumpleaños También tenemos un cumpleañero allá Vamos a partir por Luisa Entonces sería más o menos así Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños querida Luisa Que los cumplas feliz Un aplauso para ella La foto, la foto, la foto Ya, ahí no tomamos más fotos, mi amor Vamos a continuar entonces Mi vida ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Jonathan Jonathan Pero lo vamos a cantar a lo mejor el morro Happy birthday Ay, chuta Aquí es Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, my sweet Jonathan Happy birthday to you Un maravillosa celebración junto a todos nosotros Cumpleaños, feliz Que lo cumpla, feliz Cumpleaños, cumpleaños Que lo cumpla, feliz Felicidades, mi amor ¿Cuál es tu nombre? René René, mi amor Todas las felicitaciones de este mundo De este año Estén llenos de prosperidad para ti Y vamos a continuar con nuestro show Maestro, por favor Chicos, no es nada personal No hay nada contra los hombres, pero Tonto Como no voy a quererte Como no voy a extrañarte Como no voy a adorarte Si estás en todas mis cosas Y solo contigo me siento feliz Como no voy a quererte Como no voy a extrañarte Como no voy a adorarte Si todo el tiempo te llevo en mi mente En mis sueños Y en mi corazón Ni la distancia ni todos los tiempos Nunca podrán alejarme de ti Y los caminos que no he caminado Ni nada Ni nadie Te amo Te extraño, te sueño, te espero No puedo vivir sin tus besos Mi vida no es vida Mi vida no es vida si no estás en mí Te amo Te extraño, te sueño y te espero Me muero, me muero de ganas por verte Como no voy a perderte Como no voy a quererte Como no voy a extrañarte Como no voy a adorarte Si todo el tiempo te llevo en mi mente En mis sueños Y en mi corazón Ni la distancia ni la distancia Ni la distancia ni todos los tiempos Nunca podrán alejarme de ti Ni los caminos que no he caminado Ni nada, ni nadie Te amo, te extraño, me muero de ganas por verte Te amo, te extraño, te sueño y te espero Me muero, me muero de ganas por verte Como no voy a quererte Amor, amor, yo no quiero perderte Amor, como no voy a quererte Muchísimas gracias A ver chiquillas, esta canción Es para nosotras, ¿ah? Esta canción es para nosotras porque ¿Quién de nosotras no ha tenido un hombre secreto? Entre el amor Y el desamor Se me ocurrió Que entre los dos Faltaba vida Tal vez color Faltabas tú Faltaba yo Y me inventé Fue un ideal Alguien en quien Poder soñar Y desde entonces He sido impiel Solo en mi mente Y no en mi piel Un hombre secreto Un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Un amante inexistente Un escape de mi mente Una forma de vivir Cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede amar así? El duerme ya Entre tú y yo Entre el deseo Y lo que soy Entre mis sueños Y lo que tengo Entre el amor Y el desamor Un hombre secreto Un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Un amante inexistente Un escape de mi mente Una forma de vivir Una forma de vivir Cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede amar a un hombre secreto? Un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Un amante inexistente Un escape de mi mente ¿Cómo se puede amar así? ¡Muchísimas gracias! Hoy estoy muy contenta De verdad Este público se pasó Maestro, por favor Yo sé que a estas se la saben A todas las mujeres No de enteras De esta jornada ¡Eso! ¿Cómo el pasito? Amigas ¿Cómo el pasito? ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Quiero ver, quiero ver, quiero ver Con quién andas Con quién vas Quiero ver, quiero ver Quiero ver lo que tramas ¿Dónde estás? Quiero ser la primera Y saber si me engañas La primera es saber si es a mí o no a quién amas Siento curiosidad por saber quién ocupa mi lugar Quiero saber, quiero saber Déjame ver, quiero ver, quiero ver mi lugar Quiero saber, quiero saber, quiero saber ¿A quién te fue a conquistar? Quiero saber, déjame, quiero saber Quién anda en mi lugar Quiero ser una chica muy lista Quizá un raro ejemplar Por tan solo se trata de una simple curiosidad Quiero ser la primera en saber quién me gana La primera en saber si es una falla humana Siento curiosidad por saber quién ocupa mi lugar Vamos amiga Quiero saber, quiero saber Quien anda en mi lugar Quiero saber, quiero saber Quien se fue a conquistar Quiero saber, quiero saber Déjame, quiero saber, lléname en mi lugar Quiero saber, quiero saber, déjame ver Quiero saber, lléname en mi lugar Te di, te di Déjame ver, quiero saber, quiero saber Quiero saber, quiero saber Déjame ver, quiero saber Muchísimas gracias ¿Quieren que siga? ¿Quieren que pare? ¡No! ¡Yujú! Vamos a... Huele a peligro Huele a peligro Ese brazo que nos damos los dos cuando nos saludamos Ese beso que se escapa de mí cuando nos encontramos Puede apelido estar contigo Existe en algo entre los dos esa manera de sentir que no es de amigos Ese rato cuando hablamos los dos esquivando miradas ¿De qué pensamos? Que la gente está ciego, que al fin la engañamos Puede apelido hablar contigo Porque olvidamos que hace tiempo cada uno de los dos ya tiene un nido Puede apelido el solo hecho de acercarme a conversarte Con el pretexto de que de algo quiero hablarte Un solo paso en falso y nada ya nos puede detener Huele a peligro ese deseo que se esconde en la mirada El fuego atroz de una pasión desesperada Esa inquietud alborotada Con el hambre retrasada Huele a peligro Huele a peligro el solo hecho de acercarme a conversarte Con el pretexto de que de algo quiero hablarte Un solo paso en falso y nada ya nos puede detener Huele a peligro ¿Cómo dice? El fuego atroz de una pasión desesperada Esa inquietud alborotada Con el hambre retrasada Huele a peligro Huele a peligro Muchísimas gracias Estoy muy agradecida esta noche de estar compartiendo con ustedes Y continuemos con la siguiente canción Porque yo a ti no te he robado nada No te he robado nada No me estoy alimentando algo tuyo Por un poco de buen gusto Y tu orgullo Tu deber es ignorarme Y de quedarte callada No te he robado nada Ni yo delincuente Ni tu despojada No te he robado nada Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, evita todo comentario El amor El amor es una flor de riego diario Hace tiempo Hace tiempo no se amaba No te he robado nada 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 En tu cama no existía fuego alguno Se bañaba y de ropa se cambiaba Más de aquello indispensable Solo había un completo ayuno No te he ropado nada ¡Como dice! No te he ropado de nada De nada De nada Nada, de nada Muchísimas gracias Queridos amigos de Calama Espero volver a verlos en otra oportunidad Os quiero, os amo, os adoro Y bueno, una vez más espero volver Muchísimas gracias por esta recepción Por supuesto que sí ¿Cómo me voy a negar? ¿Cómo me voy a negarme? No me puedo negarme Entonces continuamos con la siguiente canción por favor El primer hit de Miriam Fernández Hay amor Amarme ahora Es imposible, ya lo sé Él tiene ya otro amor Y yo no tengo nada Me siento triste Al ver llegar la noche Al ver llegar la noche amor Ahora sé que fui yo ¿Quién más perdía? ¿Quién más perdía? ¿Quién más perdía? No puedo olvidar Te da la noche Eh amor, eh amor Por qué me dudes tanto Pré Peter Amén. Locura, quedarme sola, es mi destino, ya lo ves, aprenderé a vivir así, sin él, y silenciosamente, levantaré mi vuelo, para volver jamás. Tú me enseñaste a amar, y ahora yo no sé olvidar. Ay amor, ay amor, ¿por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor, recuérdame. Ay corazón, te hiciste tanto daño. Tú me enseñaste a amar, y ahora yo no sé olvidar. Ay amor, ay amor, ¿por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor, recuérdame. Ay amor. Ay amor. Ay amor. Yo estoy actualmente participando en un programa de imitadores de chilevisión. ¿Cómo me voy a negar? Imposible negarme, imposible. Así que, bueno, como les comentaba, yo estoy participando en un programa de dobles de chilevisión, imitando a Miriam Hernández, frente a Miriam Hernández. Así que ustedes comprenderán que es una locura la envidia de presentarme ahí, pero la amo, admiro su carrera, y lo hago con mucho, mucho respeto. Y por ende les doy las gracias a ustedes por valorar mi trabajo. Así que, vamos con la siguiente canción para despedirnos. Eres. Eres. Un dos, ¿se la saben? Yo creo que sí. Yo quisiera decirte mil cosas, y quiero decirte lo cantando. Yo quiero decirte mil cosas, y quiero decirte mil cosas. Y yo quiero decirte mil cosas. Y que yo quiero decirte lo cantando. Eres distinto y me gustas, eres tan tierno y me gustas Eres todo para mí Yo quisiera decirte que quiero, y quiero decirlo conmigo Eres único y me gustas, eres tan tierno y me gustas Eres todo para mí Eres mi talla perfecta, eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño, eres todo para mí Eres el que eres, mi melancolía, eres todo para mí Yo quisiera decirles los quiero, y quiero decirlo cantando Eres único y me gustas, eres tan sabio y me gustas Eres todo para mí Yo quisiera decirte que quiero, y quiero decirlo cantando Eres un... Uy, se me olvidó Eres tan sabio y me gustas Eres todo para mí Eres mi talla perfecta, eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño, eres todo para mí Eres como el horizonte, eres como la nostalgia Eres mi melancolía, eres todo para mí Eres mi melancolía, eres todo para mí Eres, eres mi melancolía, eres todo para mí Eres mi melancolía, eres todo para mí Eres mi melancolía, eres todo para mí Gracias mi amor, muchísimas gracias Gracias mi amor, muchísimas gracias Ya la canté recién Bueno Sigamos con otra entonces pues Maestro ¿Y mío? ¿Qué les parece mío? Pero me tienen que ayudar a cantar, ¿sí? Voy a bajarme Mío Mío Aunque sea pretencioso, yo te quiero, solo mío Mío Para amar cada secreto de tu cuerpo, solo mío Mío Desde el centro de la tierra, hacia el fondo de mi alma Mío Mío Solo mío Solo mío 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 En la noche más oscura y a la luz de pleno día Mío Mío Para amarte y adorarte con pasión y con ternura Mío 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 Ya te va jamás conquistarte Mío, mío Quiero tu amor solo mío Que nadie te quise ver Mío, mío Quiero tu amor solo mío Que nadie intenta robarte Que nadie se atreva jamás Así nada más Así nada más Míos Bueno, ustedes me han hecho suya esta noche Así que muchas gracias Por supuesto, ya Vamos con otra canción Vamos a... Hoy hagamos un saludo Quiero hacer un brindis por ustedes Amores, porque realmente Me han sorprendido Este es uno de mis primeros eventos Y quiero darles las gracias Por el recibimiento Y por la acogida maravillosa Así que brindis por ustedes Brindis por Calama Brindis por Terrazas Que se la están jugando Contraer artistas chilenos A este escenario Así que un saludo por todos nosotros Y vamos con la siguiente Última canción Definitivamente que has llegado lejos Definitivamente nada que decir Te atierras a mi vida Ante aterro y celo En esta aventura me sumo a tu sueño Y soy tan pequeña cuando estás aquí Definitivamente como puede el tiempo Ese intuitivamente que has llegado a mí Contigo me divierten todos los excesos Te ato a la muña y beso mis miedos Y cada deseo se traduce en ti Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da al unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor es tu y yo Indiscutiblemente nuevo en tiempo Indiscutiblemente nada es porque sí Encuentro a tu sueño Encuentro a tu sueño Encuentro mis razones Entre tus misterios Porque la fuerza del amor es tu y yo Porque la fuerza del amor es ilusión Porque la fuerza del amor es tu y yo Porque la fuerza del amor es tu y yo Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor Somos tu y yo El amor dulce, duende, duende, invisible Que despiende la magia entre tú y yo El amor de todo, imposible, todo Porque la fuerza del amor es tu y yo Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor es ilusión Gracias por todo Ella es Tamara Molina, una voz emergente Ella es la doble oficial de Miriam Hernández A ver, ese aplauso, por favor Más grande para ella Ha participado, los ha cautivado Muchas gracias Ahora un merecido descanso Y seguramente ustedes quieren sacarse fotos Pueden hacerlo Yo recuerdo, ya Gracias Le damos un aplauso ¿O te queda alguno? ¿Te queda alguno? Sí, por favor Maestro Uno más, por favor Vamos a abusar De esta tremenda artista chilena Qué bonito El éxito es de ella El talento es de ella Y canta las canciones de la diva de América De tal manera que Más grande el aplauso Porque aquí está Tamara Molina Ella es El doble y yo De Miriam Hernández Para ustedes, una más Ay, que son lindos Ay, de verdad De verdad Ah, definitivamente Muchas gracias Así que Ahora sí Por favor, maestro Es amor que me anda Que me ayuda y me abriga Que me toma del brazo Si ve que pierde el paso Que escucha mis tonces Cuando le quiero hablar Que dura tanto Que no sabe dudar Que lucha cada día Con este mundo duro Por colmar mi presente Y hacer claro el futuro Que conoce mi cuerpo Como si fuera el sol Y me lleva con él Como segunda piel Ese amor es mi hombre Es mi amante sincero Es mi amigo del alma Mi mejor compañero Ese amor es mi amor Ese amor es mi hombre Y yo soy su mujer Dos mitades de un todo Como tiene que ser La vibra con mis cosas Como si fueran solas Y no deja que nada Ni nadie las destruye Y celebra mis triunfos Sin llorar mis fracasos Y aleja mis temores Y me envuelve en sus brazos Ese amor que trabaja Mientras yo me cultivo Y que dice lo nuestro No lo tuyo y lo mío Que no usa que el tiempo Ya se queda en mi piel Y me ama con las fuerzas De la primera vez Ese amor es mi hombre Es mi amante sincero Es mi amigo del alma Mi mejor compañero Ese amor es mi hombre Y yo soy su mujer Dos mitades de un todo Como tiene que ser Hacerme cambiar Te andas siempre inventando Como hacerme cantar Ese amor que no invade Mis jardines secretos Y me da mi lugar Con ternura y respeto Ese amor es mi hombre Es mi amante sincero Es mi amigo del alma Mi mejor compañero Ese amor es mi hombre Y yo soy su mujer Dos mitades de un todo Como tiene que ser Muchísimas gracias Todas, 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 todas Todas, 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 todas ¡Ay! Feliz Se me fue Pero no tengo la pista Así que a capela Por supuesto Se me fue, se me fue, se me fue con el sol Sin hablar, sin una, dos No recuerdo ni su cara, ni su voz Se me fue, con timidez, con la luz de anochecer Ahora sé, que no le supe comprender Se me fue, sin avisar, no le pude acompañar A su cita, con la oscuridad Yo no sé, si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé, que ya no está Lo que es peor Nada me perdonó Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias, de verdad Muy buenas noches, disfruten la velada Y ahí lo voy a estar esperando para que nos tomemos una fotito, ¿ya? Muchas gracias Muy bien, muchas gracias Hola Hola, nosotros somos Guns N' Roses, de Yo Soy Y te queremos invitar este sábado 21 de agosto En terrazas de nuestro bar en Calama No faltes Rock and roll, baby Hola, muy buenas noches Yo soy Tamara Molina, doble oficial en Chile de Miriam Hernández Y la verdad es que tuve la maravillosa experiencia de poder cantar esta noche En terrazas Rastobar Y ha sido una de las experiencias más hermosas como artista Ya que el público, increíble Quiero darle las gracias a cada una de las personas que corearon junto a mí Los grandes éxitos de la Diva de América Y por supuesto, por asistir Por pararse a entrada y venir hasta acá Y estoy muy agradecida, por supuesto De Anthony, de Terrazas Rastobar Por el recibimiento, por el buen trato De primer nivel Y por supuesto, de cada una de las personas que asistieron a este evento Cada una de las personas de Calama que están presentes Así que, muchas, muchas, muchas gracias por el recibimiento Por el amor, por el apoyo Y recuerden, yo soy Miriam Hernández Producción es Digital Vision Calama